5 viviendas de madera y lámina fueron reducidas a escombros tras un incendio en la comunidad La Cuchilla de Antiguo Cuscatlán. El siniestro no dejó fallecidos ni tampoco lesionados. Según los bomberos, el fuego se habría originado por sobrecarga del sistema eléctrico. Como siempre lo que sucede en estos casos, ya estuvimos indagando sobre las instalaciones eléctricas que son bastante o por no decir totalmente deficientes y eso podría haber sido. Los dueños de las viviendas lamentan esta tragedia que acabó con sus pocas pertenencias, mientras que otros lograron sacar de milagro algunas cosas. Yo me acordé de los niños, dije no los niños, dije de los demás, dije que quede, pero para mí fue un dolor porque nunca habíamos pensado que iba a pasar todo esto. Al lugar llegó la alcaldesa de Antiguo Cuscatlán, Milagro Navas, quien se comprometió a dar ayuda a las familias afectadas por el incendio. Se les va a ayudar con el material a levantar las cuatro completos, a hacer sus, como se llama, sus casitas y por el otro lado tenemos colchonetas y otras cosas que se les van a dar. Los bomberos piden a los salvadoreños no sobrecargar la red eléctrica y tampoco hacer conexiones ilegales porque podrían provocar incendios en sus viviendas. Las sirenas se activaron. Y los socorristas de Cruz Verde se alistaron para atender a las posibles víctimas de un temblor en el asilo, Sara Saldívar de esta capital. ¿Solo el brazo duele? Sí, solo el brazo. Esto como parte de un simulacro. Los estudiantes de una escuela de enfermería también fueron parte de los equipos que atendieron la emergencia. Uno, dos, tres. Los primeros lesionados son atendidos. Ahorita la paciente se encuentra, ya le están estabilizando, le están tomando la presión arterial y tiene una fractura en el brazo izquierdo. En este asilo hay más de 250 adultos mayores. Son personas que son muy vulnerables, no se valen por sí mismos la mayoría. Necesitan y dependen de personas que puedan auxiliarlas. En este caso es la importancia de la preparación. Este es el primer simulacro de este año que realizan en el asilo. Práctica que sirve para medir y mejorar el nivel de reacción del personal. Para evitar lesiones, para evitar muertes y todas esas situaciones. ¿Se da por finalizada la evacuación? Este ejercicio fue un éxito, ya que se logró atender en un tiempo récord a las personas. ¡Gracias!